¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Espero que estén preparados gente porque están a punto de ver lo que puede ser el mejor video del canal en toda la historia y no solo a día de hoy en los casi 3 años que llevamos, sino literalmente en toda la historia de lo que pueda durar nuestro canal pues llevamos a Psyduck a nivel 51 en la Master League y no solo eso gente, sacamos un set positivo, todo gracias a la mismísima Juanch'a empoderada sin más, empecemos con los combates del día de hoy y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead vendrá a ser Gartron entramos al Mirror Match, atrás llevamos a Mewtwo y por su pollo que es llevamos a Psyduck quiero recalcar que Gartron y Mewtwo son 100% estando a nivel 50 mientras que Psyduck, como ya lo mencioné, como ya vieron en el título del video, quizás sea a nivel 51 pero no gente, no es el 100% al costado izquierdo de la pantalla en la tarjetita nos podemos dar cuenta de que Psyduck siendo 100 a nivel 51 o sea, best body, maxea en 1265, mientras que el Psyduck que llevamos es 1166 si mal no estoy, si bien alcanzo, a ver, creo que eso todavía lo hace mucho, pero muchísimo más épico aquí al final terminamos Dialga enfrentando a Mewtwo Mewtwo termina por formarse a Dialga, al final le queda a Kyogre ya tenemos un par de Onda Mental, ambos entrenadores, todavía conservamos un escudito nos vamos por la primera, la deja pasar, lo dejamos aproximadamente a un tercio de la vida la segunda Onda Mental no la cargo, pensando yo que no lo iba a cubrir llega el Zorb, yo lo único que voy a hacer para asegurar la victoria es guardarme un cargado con Mewtwo sabiendo que no íbamos a perder prioridad entrar con Psyduck, intentar debilitar a Kyogre con ese tajo cruzado pero al final se rinde, se rinde gente y creo, creo que la mayoría que pueda ver este video sabrá acerca del video más visto del canal, 158 mil, una vaina así de visitas le hacemos un honor a ese short si no lo han visto lo voy a dejar aquí arribita en la tarjetita para que vean como Psyduck puede debilitar a Kyogre ahora no lo debilitamos tal cual, pero se rindió, se rindió ante nuestro poder ahí se demuestra gente quien es el agua dominante en Pokémon GO pasemos al segundo combate algo que se me olvidó mencionar es que estamos viendo unos bonus solo dos combates extra posterior a este match ya entramos de lleno al set completo tras la entrada de Toikis le conectamos la Onda Mental por ahí lamentablemente no alcanzamos a lanzar la tercera ya ni modo, metemos a nuestra patita cubrimos el poder pasado y es Psyduck Counter confirmado hacia Toikis debilitándolo a full básicos de pistola agua y en la entrada de Garchomp en la Aquacola en la Aquacola nos sirvió para poder dejar al Garchomp del oponente a rango del enfado y tan tan finalización nos llevamos la victoria de una forma épica ahora entremos de lleno al set abrimos con Melmetal sabemos que Garchomp al ser Tierra Dragón resiste de manera triple los básicos de Impact Trueno bueno no solo los básicos, cualquier cargado, cualquier ataque de eléctrico él lo sabe, conectó la fuerza bruta y sale de ahí corriendo, agarrando y diciendo patitas para qué las queremos mete a Dialga, le habíamos baiteado el escudo con ese bucle arena metemos a Mewtwo no me voy por la onda certera solo por el hecho de ahorrar energía sé muy bien que la cabeza de hierro pues la teníamos que cubrir sí o sí aquí volvemos a sobrefarmear lanzamos la segunda onda mental despachando al Dialga y todavía, todavía no habíamos mostrado nuestro cargado lucha y en el regreso de Melmetal directamente onda certera en toda la cara chulada chulada, one shoteado va a meter a Garchomp alcanzamos a lanzar una onda mental dejando muy pero muy tocado al Pokémon del rival y cómo no, cómo no Mewtwo es una bestia gente una bestia parda la onda mental que ni siquiera la cargamos solo para que Psyduck terminara por rematar al Garchomp llevándonos la primera victoria del set pasemos al siguiente combate Garchomp enfrentando a Garados quizá aquí es cuando uno extraña llevar el básico de Cola Dragón porque siendo honestos el disparo lodo no es que haga mucho daño me voy por el bucle arena no cae en la trampa lo deja pasar de lleno y es que a ver gente quiero que algo les quede sumamente claro llevar a Psyduck de 1100 y cacho de PC en la Master League donde entran Pokés de 4000, 3500, bla 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 etcétera, etcétera para ganar un combate depende de muchos factores uno es que siempre al menos con este equipo es que siempre caigan en el baiteo del bucle arena cosa que no pasó en el match y por ende se nos va a complicar todavía tenemos un escudito vemos que el rival había entrado con Metagross ya sin escudo tenemos vía libre de conectar la onda certera lamentablemente no estamos llevando el Mewtwo Shadow eso nos impide poder debilitar al Metagross una pena, una lástima sale de ahí corriendo todavía su Metagross está vivito y coleando mete a Garados le conectamos la onda mental entramos inmediatamente con Psyduck buscando debilitarlo a full básicos pero lamentablemente no fue así nos conectó el triturar y agarramos y decimos sabes que carnal tú no me ganas yo te dejo ganar pasemos al siguiente match en el set vamos una victoria una derrota en dos combates pasemos al tercero enfrentando a un Mewtwo Shadow pero con la diferencia de que lleva el básico de confusión lo que les mencioné tienen que caer en el baiteo cosa que cae el rival ya ambos invertimos un escudito pero sabemos que tiene la defensa bajada sobre todo siendo Shadow uno no iba a aguantar el poder de una onda mental de parte de nuestro Mewtwo decide quemar ese último escudito nosotros también nos temblaron las chichitas por ahí de que pudiera ser una bola sombra generamos un poquito extra de energía despachamos al Mewtwo del contrincante va a meter a Togekiss ya sin escudo alguno de parte de él de parte mía pues lo dejamos a un tercio de la vida nos guardamos una onda mental lista y preparada para ser lanzada metemos a Psyduck para intentar debilitar a Togekiss a full básicos de pistola agua nos lanza el poder pasado no nos debilita pero se potencia se potencia porque si no no había forma de que tuviera al mero mero petatero al dios de todo Pokémon GO regresamos con regresamos con Mewtwo debilitamos a Togekiss con una onda mental y en la entrada de Excadrill todavía alcanzamos a lanzar un cargado dejándolo a un cuarto de vida y todo está en Garchomp si tanqueamos esta taladradora cosa que hacemos la victoria está más que asegurada a pesar de que resista el enfado el Excadrill es muy frágil ya estaba rango del mismo y nos llevamos una segunda una segunda victoria para estas alturas tener 2 a 1 para la siguiente oportunidad Garchomp enfrentando a Kayogre no tenemos el cola dragón pero al menos recibimos daño neutro también nosotros le hacemos con el disparo lodo pero no es que le quite mucha vida le lanzamos el bucle arena no lo cubre condenado aquí voy a sobrefarmear me vuelvo a ir por un bucle arena veamos que que decide hacer el oponente que lo vuelve a dejar pasar le intento hacer un señor cambiazo no me sale la jugada solo espero que esto no sea trueno que sea surf la patita aguantándola como toda una campeona llegamos al tajo cruzado tiene la defensa dos veces bajada pero el Kayogre oh el Kayogre siempre le tiemblan las chichitas de enfrentar a Psyduck Kayogre gente Kayogre de 4200 de PC utilizando un escudo contra un Psyduck de 1166 de puntos de combate increíble pero cierto entramos con Mewtwo invertimos un escudito farmeamos a su Pokémon va a meter a Dialga no no lo sorprendemos con la onda certera quema el último el último escudo vemos que aquí me hace un cambio a Groudon y con ello gente nos da la win condition ¿por qué? porque ya no tiene escudito alguno metemos a Garchomp lo recibimos con un enfado nos va a lanzar el puño fuego pero ese enfado ese enfado nos ayuda a poder dejar a Groudon a rango de la onda mental sabemos que no íbamos a perder la prioridad encima teniendo el último escudito vamos a cubrir el cabeza de hierro y como estábamos muy farmeados de energía ya el Dialga oh el Dialga no va a sobrevivir este cargado chulada la screenshot del recuerdo y ya gente ya sacamos el set positivo 3 victorias una derrota en 4 combates pasemos al último enfrentando de nueva cuenta a un Cayogre esto viene a ser Zorb lo dejamos lo dejamos pasar nos volvemos a ir por el baiteo del escudo lanzando el bucle arena Cayogre que cae en nuestra trampa aquí directamente enfado en mi mente estaba pensando ok le volvamos el último escudo o simplemente nos deshacemos de Cayogre cualquiera de las dos cosas yo la veo absolutamente bien ya no tiene escudo alguno segunda bucle arena nos está farmeando demasiada energía por ende voy a entrar con Psyduck porque Juancho sabemos que Psyduck te puede soportar el daño de un Zorb lamentablemente aquí no podemos lanzar el Tajo cruzado nos faltó un básico un básico oh maldito Cayogre está bien no importa le vamos a invertir los dos escudos a Mewtwo y en la entrada de Dialga onda certera en toda la cara onda certera es la luz onda certera es la respuesta a todos tus problemas pero todo depende de Mewtwo que tenemos que hacer para ganar sencillo gente que Mewtwo pueda debilitar a lo que sea que esté detrás con un cargado o con dos antes de que llegue el poke a su movimiento pero no no va a ser factible no va a ser posible aquí me parece que es prioridad yes nos faltó farmear un básico al Cayogre y ya ni modo el Mewtwo Shiny del rival que sabemos Shiny pega más debilita al nuestro pero no me importa no me interesa absolutamente nada de nada sacamos un 3 a 2 un set positivo con Psyduck la miniatura la miniatura Psyduck dirigiéndose al Olimpo oh no 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 es una chulada perdón que quizá no sea la mejor narración quizá haya repetido demasiadas cosas pero es que estoy muy muy emocionado a estas alturas ni siquiera me la creo son prácticamente las 6 de la mañana sábado 19 de febrero del 2022 y el Juancho el Juancho sigue demasiado excitado yes tenía que decirlo pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima si más ¡Gracias!